El avión de la Fuerza Aérea cayó en la cordillera el 13 de octubre de 1972 con 45 personas a bordo. Llevaba a Loll Christians, equipo de rugby del Colegio Estelamaris, a jugar a Santiago de Chile. Después de 72 días, la búsqueda había terminado. Fernando Parrado y Roberto Canesa, dos de los 16 sobrevivientes, habían caminado 10 días cuando del otro lado del río vieron a un hombre a caballo. El arriero los vio y se detuvo. Parrado le tiró una carta atada a una piedra que empezaba así. Vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo. El arriero emprendió viaje y logró avisar a las autoridades que enviaron los helicópteros para salvar a los sobrevivientes. Ese hombre falleció este martes a los 91 años y quienes se salvaron aquel día lo recordaron. Para mí especialmente Sergio es un ejemplo de vida. Un hombre que no dejaba la cordillera en esa época nunca porque nacían los terneros y se los comían los pumas. La producción de todo su año. Sin embargo, por nosotros unos desconocidos, se subió a su caballo tres horas. Después le pidió un camión de vialidad que lo llevara al destacamento de San Fernando para dar la noticia. Y desde Santiago le dijeron, es imposible, no pueden haber sobrevivientes. Ese hombre está borracho. Pero él tenía la carta que le había escrito Nando. Y gracias a don Sergio hoy puedo estar aquí, puede estar Roberto, pueden estar nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras familias. Un abrazo muy grande Sergio, gracias por todo lo que has hecho y estás seguramente muy bien acompañado allá con Dios. Esta historia tiene mucho glamour, mucho Hollywood, mucha película, mucho libro. Y el vínculo con la sociedad fue a través de un hombre de campo, que eso es lo que más me importa. Yo era un señor con una gran familia y un muy buen tipo. Y bueno, murió naturalmente que la vida llega a su fin. Gustavo Servino viajó a Chile para representar a los sobrevivientes en la despedida de Catalán. Muchas veces han compartido momentos con él y con su familia. Cuando yo fui a Chile a saludarlo, cuando cruzamos los Andes, escucho, su hijo mayor que estaba con él, con Sergio y otro hijo que tenían 6, 8 y 12 años, me dijo que es lástima que vas a ir a ver a papá, papá ya no nos reconoce ni a nosotros. Cuando llegué a la casa de él y entraba, me vio, abrió los brazos y me abrazó. Dijo, gracias por venir. Y grabé un testimonio, le pregunté, le dije que él representaba la solidaridad y me dijo que había cumplido como ser humano, como cristiano y como padre. O sea que él en el camino vio a sus hijos y fue a avisar que había hijos que necesitaban ayuda. Por eso es un padre y yo me emociono porque me hace recordar que hay gente que es extraordinaria. ¿Llegaron cosas por decirle? No, no, no. Yo gracias a Dios vivo el presente. Le dije a su hija Paula que iba para ahí y me dijo gracias por venir. Lo necesitamos. Y a vos te queremos mucho y precisamos un hermano.